En la presentación de la tercera edición de Absolute Soto Grande, José Luis García Iglesias, editor y presidente del grupo HCP Soto Grande, indicó por qué realizan esta publicación a pesar de que el papel ya no está en uso. Hace unos minutos les comentaba aquí a unos invitados que hace 15 años presentábamos aquí el Golden Book, luego después del 2007, después del 2007 vino una época bastante dura, pero a partir del 2017 empezamos con esta serie, con Absolute Soto Grande, que es una especie de libro de bienvenida presentando en un excelente papel y una excelente impresión. Cada dos años editamos el libro para presentar la exquisiteza de Soto Grande, aunque me diga la gente que el papel no mola en estos momentos, no mola pagarlo porque es caro, pero sacamos el 2017, el 2020 y ahora nos toca el 22 que sacamos la tercera edición. Lo hacemos con entusiasmo, con el apoyo de la firma, evidentemente, si no, no podríamos sostenerlo y creemos que Soto Grande ha tomado la relevancia que el mismo libro le estaba dando desde hace años y ahora sí procede, ahora procede en todos los sentidos. José Luis García Iglesias explicó que en el libro se va a encontrar el Soto Grande aéreo, la gastronomía, los deportes, como el polo, el golf y la vela, entre otros, es decir, la esencia de Soto Grande. Además, señaló que este año se ha hecho un guiño al 25 aniversario de la Ryder Cup que se celebró en 1997 y también hay un reportaje de Castellar de la Frontera, ya que cumple 50 años. Iglesias puntualizó que siempre buscan destinos para recomendar que estén cerca a menos de una hora. Por tanto, intentan que la persona que visite Soto Grande encuentre a través de las páginas de este libro lo maravilloso que es esto y que se plantee volver otro año e incluso comprarse una vivienda en la zona.